Sí, es muy importante, muchas gracias. Aquí, hasta haciendo deporte, comenzando con un triunfo, pues es importante, ya que nos da confianza para seguir. Y igual aprovechando, felicitar al organizador de este campeonato, ya que es el deporte de salud. Igual nosotros somos un equipo, un equipo entre compañeros de trabajo, amigos, compañeros, todos unidos, formamos un equipo. ¿Se gana por goleada? Por goleada, así es. Eso nos da más confianza para seguir jugando y esperemos que más adelante sigamos ganando. Grupo de amigos, compañeros de trabajo, ahora hay que esperar el siguiente rival para la siguiente fecha. Claro, es así. Igual nosotros estamos de vez en cuando en contacto con nuestros amigos para coordinar en cuestión del movimiento dentro de la cancha.